de la Junta de Accionistas. Pues yo creo que la deuda es muy positiva, creo que la gente al final agradece, agradece que les demos información y eso es lo más importante, que vean que el trabajo que hacemos se vea en números, se plasme en números y yo creo que es la lectura más positiva de toda esta Junta. ¿Cómo calificaría la situación del club ahora mismo a nivel económico? ¿Delicada, muy delicada, delicadísima? Yo creo que una mejoría notable, lo hemos reflejado en los gráficos. En los últimos cuatro años la deuda cada vez a corto plazo es más pequeña y nuestro objetivo es seguir reduciéndola. Entonces es un poco uno de nuestros objetivos, a la par de seguir trabajando la parte de los ingresos. El mensaje que yo lanzaba a la gente hoy también, si somos capaces de atraer más gente al pabellón, cada persona viene con un amigo y un socio, pues llenamos el pabellón y nuestros problemas eran menores. La reclamación del antiguo propietario de Gorka Rinda, ¿cómo se ha sentado? ¿Qué medidas va a tomar el club? Bueno, se está analizando. No ha sido Gorka Rinda, sino que creo que ha sido la persona que va a los asuntos de Gorka, no ha sido él directamente. Pero se está analizando y tomaremos las medidas que consideremos oportunas. ¿Habéis planteado unos proyectos a largo plazo del club? A largo plazo, con tiempo, con dedicación. Sí, se van haciendo cosas. Pero por delante está la situación deportiva del equipo, que igual... No, se van haciendo cosas. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de la cantera que vamos a hacer cosas, estamos haciendo jornadas de tecnificación. El otro día un padre me decía que el chaval estaba encantado de esa jornada de tecnificación que tenía en Mirivilla, que hacía cosas en Mirivilla que no hacían en su club. Y yo creo que es un poco, poco a poco, ir sembrando un poco el granito. La minicopa han ido los chavales. Bueno, es un poco hacer cosas sin todavía gran volumen, pero bueno, queremos también buscar apoyos, como ha dicho Diego, si somos capaces alguien de patrocinar este proyecto cantera, si somos capaces de conseguir recursos para patrocinar el proyecto cantera. Se quiere decir que está todo sujeto a la situación deportiva del equipo. Muy importante, eso es lo más importante del día de hoy. Estamos sopesando las dos cosas, la situación económica, pero la deportiva es importantísima. Aunque yo creo que después del último partido estamos mucho más animados, hemos empezado a ver ciertos brotes verdes y esperamos que el equipo siga progresando como el otro día. Me ha pasado, tú dijiste que no se podía hacer un equipo no competitivo porque la gente iba a dejar de subir a Mirivilla. Es una realidad que se está viendo. Te quiero decir, porque he visto en los presupuestos que creo que por primera vez estamos por debajo del millón de ingresos de socios. Bueno, es un poco la realidad. La realidad es tozuda, ¿no? Por diferentes motivos, pues la afición ha bajado, entonces el presupuesto recoge la realidad. Lo que hacemos es seguir trabajando. El día de estudiantes ha habido una buena entrada, el día anterior el del Burgos, a pesar de perder el pabellón, estaba muy bien de esto, de gente, y el día del Unicaja seguiremos trabajando para intentar llenar el pabellón en fechas navideñas. Y haremos promociones y haremos acciones para intentar llenar el pabellón, que es nuestro objetivo. Habéis cerrado con ya la desvinculación de Durán. No te voy a preguntar cuánto os ha costado, pero si ya habéis cerrado ya el acuerdo con él para que se vaya de... Sí, sí, yo creo que está ya a punto de estar gestionando con su agente, y bueno, pues intentar que sea lo menos... Bueno, en este caso, pues lo menos traumática para todos. Todavía no ha visto a Raúl la desvinculación. No está del todo firmada, pero está ya muy avanzada, sí. Gracias.